La Carta del Destino Apuesta con tu olvido y jugar a olvidarme del olvido Juegos sin sentido, apuesta que he perdido Solo ganar que ya no estás Siempre chocando con la misma pared Siempre soñando que te volveré a ver Siempre maldigo que no te gritaré Por desaparecer Guardamos los honores, los lamentos y las flores Le prometí en silencio mis canciones Rendimos al deseo, rindió el cuerpo al desvelo Y no rindieron cuentas nuestros miedos Apuesta con tu olvido y jugar a olvidarme del olvido Juegos sin sentido, apuesta que he perdido Solo ganar que ya no estás Siempre chocando con la misma pared Siempre soñando que te volveré a ver Siempre maldigo que no te gritaré Por desaparecer Siempre chocando con la misma pared Siempre chocando con la misma pared Siempre soñando que te volveré a ver Siempre maldigo que no te gritaré Por desaparecer ¡A faster! No, 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 no No, 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 no